Bueno, gracias a todos. Primero que nada, agradecer al jurado que fue espectacular. Fuimos muchos atrás de todo esto. Hay un laburo previo a la votación presencial de los presidentes que es súper importante y hicieron un trabajo impecable. Tuvimos una ronda en el medio que estuvo buena porque también fue un lugar de discusión y donde pusimos en valor y en criterio qué es lo que estamos votando. Diseño es una categoría que hay un poco de todo porque hay producto, hay craft, hay diseño. A veces es difícil entender qué es lo que estoy ponderando frente a otra cosa. Y un poco lo que acordamos fue como, bueno, ok, de base tiene que ser algo que de craft y de diseño sea impecable, sea un 10, sea excelente, pero qué más está aportando la idea, qué rol toma el diseño en esa idea y qué tan core es en esa idea. Y un poco eso es lo que acordamos entre todos y lo que se votó. Se dieron 5 oros, pero no quiero dejar de felicitar también a los plata y los bronce, que también es un montón haber ganado eso en 92 piezas que se inscribieron en esta categoría. Hubo gran ojo. A ver, si bien todos los oros que vimos son súper sólidos y representan mucho la subcategoría, me parece que, a mí particularmente, este me da mucha felicidad de entregarlo. Creo que es esa ciudad que chequea todos los boxes, como todo está bien. Es simple, es inteligente, genera impacto en el consumidor, en la marca. Es como un anime. Muy bien. Vamos a ver entonces el ganador del gran ojo de design. ¡Gracias! 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 Felicitaciones a Grey Colombia por su bordo en stickers, Salva vidas. Esta pieza obtuvo oro en la categoría Diseño de Experiencia de Marca. Felicitaciones y bienvenidos al escenario. Te invitamos a decir unas palabras. Gracias. 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 ¿Quién dijo que el diseño no puede tener una idea? ¿Quién dijo que las buenas ideas no tienen que ser hermosas? ¿Quién dijo que un tema tan complejo no se puede abordar de una manera sencilla? ¿Quién dijo que una idea que ayuda al planeta no tiene que hacer sonar la caja registradora del cliente? ¿Quién dijo que hoy en día todo tiene que ser digital, que lo análogo ya fue? ¿Quién dijo que un canvas de 2.7 centímetros por 2.7 centímetros no es espacio suficiente para una idea gigante? ¿Quién dijo que esas ideas que entienden los jurados de los festivales no las tiene que entender la gente en la calle? Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente y le agradecemos a Josefina por haber entregado estos premios.